Este jueves en las instalaciones del GAT Municipal de Tena se hizo la entrega oficial del estudio, aplicación y análisis del sistema de indicadores de gestión de los prestadores de servicio de agua para el consumo humano del Cantón. Agradezco el haberme permitido darles la bienvenida a todos ustedes y poder compartir la entrega oficial del estudio realizado a través de la Empresa Pública del Agua. El Cantón Tena fue elegido como parte de muestra para la realización de este estudio de consultoría y hoy precisamente tenemos testigos de la entrega de los resultados de manera oficial. Con la presencia de varios ciudadanos y presidentes de los diferentes barrios de Tena, Henry Cáceres, gerente general de la Empresa Pública del Agua, entregó en manos del alcalde el estudio de agua potable. Lo que estamos haciendo esta mañana es entregar trabajo y entregar estudios y entregar vida para todos ustedes. El compromiso nuestro como empresa es seguir trabajando, cada uno de las juntas, cada uno de los usuarios, cada uno de los GAT, los gobiernos que tomamos los ordenados en grandes competencias, es nuestro socio. Entonces, sigamos contando así y cuenten con la empresa, con un uso estratégico para seguir mejorando la calidad del agua y la redistribución de la vida. Desde hoy garantizamos a la ciudad de Tena calidad de agua, calidad de vida. Fue lo que mencionó el burgo maestre en su intervención. Creemos de que estos son los resultados que queremos para nuestra ciudad. Esto es lo que queremos implementar y fomentar, tener estudios, tener la posibilidad de buscar financiamientos, saber de que estamos en el camino del desarrollo, del progreso, para que nuestras cámaras de la producción, del turismo, para el sector del transporte, tengan esta visión de que estamos en una ciudad de desarrollo. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.